Uno de los viñetistas más veteranos de España quiere compartir sus conocimientos con todos aquellos a los que también les guste. Una disciplina que no es nada fácil, José Orcajo, que es el humor, el humor dibujado, el humor gráfico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Bueno, el jueves, esa gran publicación, el jueves y además el día de Segovia también eres viñetista. Te voy a tutear, si me lo permites, José, porque me ha dicho además antes de empezar la entrevista, tuteame, por favor. Así que yo te tuteo, José. El día de Segovia también vemos todos los fines de semana, todos los viernes también esa viñeta. Y ahora quieres compartir tus conocimientos con todos aquellos que les guste también dibujar humor, que no es nada fácil. Sí, porque es que no hay sitios donde aprender humor. No hay alguna escuela por ahí aislada, en Barcelona, la Escuela Joso. Pero no, yo he dicho y seguiré diciendo que hacía falta una facultad de dibujo, no ya digo de humor, de dibujo humorístico, igual que las hay de Bellas Artes o de otras cosas, pues tenía que haberla. Todo se andará, porque mira, las facultades han ido llegando poco a poco. Antes todo era cuestión de práctica y de trabajo, pero sin que nadie te enseñara. Algún día llegará. Y de momento, pues oye, tenemos los conocimientos de José Orcajo, que no son baladí, para que nos enseñe a cómo se dibuja. En este caso, en este primer tomo que tenemos de aprender a dibujar humor, que viene a presentarnos hoy José, tenemos la cabeza. Una de las partes más importantes, donde tenemos todas las expresiones faciales del humor, pues poco a poco irán viniendo otras. Es el primero de muchos, de una colección muy extensa. Yo tengo previstos diez, no previstos, porque están ya prácticamente terminados, pero irán saliendo poco a poco. Algunos terminados del todo. Son muchos, muchos dibujos. Mira, ya hablas de las expresiones. Creo que hay 140 o por ahí expresiones, cada una doble. O sea, de expresiones tengo 260 dibujos solamente en este librito. Y bueno, la cabeza, hay que empezar por la cabeza, porque como dices tú, es todo. A los dibujantes, más que por el cuerpo, se los identifica por la forma de hacer el rostro. El jueves, hemos dicho antes, ¿no? El jueves, el día de Segovia, también vemos la viñeta de José Orcajo. ¿Cómo llega José Orcajo a esto del humor gráfico? A esto de dar esa punzada, ¿no? Que decimos, a tener el afilado, el lápiz, para sacarles muchas veces los colores, sobre todo a los políticos. José. Pues yo llegué, bueno, yo siempre he sido dibujante y pintor. Y desde, no sé, los años, el año 71, 72, en un periódico de Segovia, el más antiguo, no el más antiguo, el único que había entonces, pues vi que habían abierto la mano y empezaron a meter dibujantes. Me metieron a Madrigal, a un tal Longines o Longinos, y me presenté. Estaba entonces de director Vilches, Ángel Vilches, y me cogió. Fue un trabajo muy suelto y me cansé porque pagaba muy poco, ni para la tinta tenía. Luego ya entré en otro periódico desaparecido, ya ahí ya empecé a hacer la viñeta diaria en el norte de Castilla. Y así fue, ya con 25 años ya estaba haciendo dibujos a diario. ¿Y si yo te digo, José, el cochinillo feroz? Eso fue una, no sé si una broma o una cosa muy en serio que nos hicimos entre cinco dibujantes de Segovia, Madrigal, Kiko Serrano, César Pérez y, cómo no, el inolvidable, porque para mí era inolvidable Moncho al puente. Y decidimos sacar un poco de punta las cosas de Segovia con muchos problemas, porque tuvimos mucha censura, muchos ataques y cosas, pero salió adelante durante siete años, exactamente, ni un día más ni un día menos. Salimos en enero y en enero nos fuimos. Madre mía, vaya puntualidad, ¿no? También lápiz afilado en este caso. También, también, sí, sí. Bueno, ¿cómo se dibuja el humor, José? Yo quiero aprovechar que te tenemos ahí aquí para ver, meternos un poquito en ese papel en blanco que vosotros transformáis, todos los humoristas gráficos, no recordamos por qué no, y cómo no, al gran Forges, cómo transformáis un papel en blanco en ese punto que a un golpe de vista ya nos hace reflexionar y, sobre todo, como hemos dicho antes, que les mete un poco el dedo en la llaga, sobre todo, a las personalidades políticas. Bueno, son dos cosas. Primero la idea y después el dibujo. Ya para el dibujo, pues, eso que dicen mucha gente del horror al papel en blanco, al horror vacuo, ese no, ese no, para mí no existe ni eso. Me da igual que el papel esté medio dibujado, que esté totalmente blanco. Luego la idea es otra cosa, quizá lleva más tiempo. Cuando estoy tranquilo, a lo mejor, ¿qué te voy a decir? En la cama por la noche muchas veces, si me ocurren las ideas. Antiguamente me llevaba un papel y un lápiz y apuntaba en la mesilla a oscura, luego con las líneas salía cada una para un lado. Ya no lo hago, pero, pues, como todas las cosas, experiencia y nada más. Cuando te aprieta el momento de que tienes que entregar y no se te ha ocurrido nada, pues, recurrir a la familia, a ver qué se os ocurre, porque esto hay que entregar y llega el momento y no hay nada hecho. Bueno, preguntando a nuestros compañeros del día, que los tenemos ahí al ladito en la redacción, nos decían, bueno, es que José Orcajo siempre trabaja al límite, nos hace sufrir mucho, porque estamos ya pendientes de que va a salir ya la edición y justo en el último momento nos manda la viñeta, ¿no? Nos manda justo, justo en el último momento y, además, le gusta trabajar de noche. Eso es lo que nos han contado José, no sé si es cierto. Sí, es cierto. Las dos cosas. Me gusta trabajar de noche, ahora menos, porque la edad no perdona, pero es una costumbre de cuando tenía niños pequeños, pues, ya la noche ya era para mí, ahí es cuando dibujaba. No soy madrugador, soy trasnochador, pero tampoco juerquista. Eso ya se pasó. ¿Y qué otra cosa me preguntabas? Que siempre lo entregas al límite. Sí. Me gusta también estar estresado, es cuando me salen mejor las ideas, cuando llega el momento crítico. Mis compañeros de pintura me dicen, pero si es que lo dejas siempre para el final, pero es que cuando me salen las cosas, es cuando las neuronas estallan y salen. O sea, que, por ejemplo, vosotros me encargáis la viñeta tal que el miércoles y tengo que entregar el viernes por la tarde, y sabes que entrego el viernes por la tarde, a pesar de haber tenido... Y bueno, en Soria me la entregan, me la viven antes. El viernes de la semana anterior, nada más salir el día de Soria, me llaman para la viñeta. Pues igual, hasta el viernes siguiente no lo entrego. Bueno, haces sufrir, pero al final ahí está, ahí está, y además que nunca te deja indiferente. O sea, que bueno, el trabajo está hecho. Sí, yo creo que no he fallado nunca, ninguna vez me ha fallado la viñeta, ¿no? Y bueno, el trabajo está hecho, y a veces mejor y a veces peor, porque cuando te pasa, cuando trabajas con prisas, dices, uy, esto lo hubiera podido mejorar, pero ya está hecho. Pues bueno, pero ahí está. En otras entrevistas, José, has dicho que a medida que te has ido haciendo mayor, pues que hay que tener cuidado porque palabras textuales te pueden quitar el sitio, y hay que tener cuidado con eso. A alguien le pasó, cercano a ti, ¿no?, que le quitaron el sitio. Sí, sí, porque mira, por eso no nos vamos de vacaciones. Antes sí, y yo he contado también que, yo sé, algún compañero me dejó el puesto en Málaga, concretamente uno, y estuvo la cosa que sí, sí, que sí, ¿no? Bueno, puede venir otro que lo haga un poquito mejor que tú, y el director o el encargado de decidir quién es el que va a dibujar, dice, uy, si este es mucho mejor, y ya no te vuelven a llamar. Bueno, en algunos sitios sí que hay un contrato, yo, en concreto, con el día sí que lo tengo. Pero los dibujantes, pues, somos, como yo qué sé, obreros a destajo y nos llaman cuando quieren. Bueno, pero que eso, que no tienes que estar al pie del cañón siempre, que si no siempre hay otro dispuesto, aunque en Segovia no hay muchos. Y además has dicho que os consideran muchas veces, que no digo yo quién, el hermano pobre de la prensa, a los humoristas gráficos. Sí, pero en general al que hace chistes en cualquier lado, no solo en prensa, en revistas, en periodos, en, no sé, en cualquier sitio, en dibujos de televisión, de dibujos animados. Pero, pues, es que se piensa que somos unos pintamonos, que eso lo hace cualquiera, anda, que ponte, ponte a hacerlo. Pues mira, sí, pero también hablaba no hace mucho con Aurelio Martín, que decía que ha habido otro momento, que hay gente que en otro momento está revalorizado, y han dicho, es un titular, una viñeta en prensa es un titular, hombre, es demasiado, pero también tiene su cosa, sí. Bueno, tenemos que recordar, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, a los grandes, a otros grandes como son Mingote, como son Forges, que nos dejaba hace muy poquitos meses. Entonces, no sé si recuerdas el momento, José, en el que te dicen que Forges ha fallecido, ¿no?, que es una muy mala noticia para el humor gráfico en este país, el gran Forges. Pues sí, yo con Forges tenía ciertos conocimientos. En la revista última que sacamos, el Churro Ilustrado le llamé, hablé con él. A mí me llamaba, yo qué sé, Orca, porque siempre tenía unas palabrejas, el nombre de unos palabras, orcajímides, o yo qué sé cómo me llamaba, orcajides, o cosas así. Y, pues, cuando murió, pues, ¿qué te voy a decir?, fue lo mismo que cuando murió Mingote, quizá más, porque Forges había calado más en el pueblo. Mingote era más de clases más selectas, ¿sabes?, pero fue, pues, un boom, ¿no?, ya sabes, en todos los sitios salió. Pero en la Feria del Libro de Valladolid me mandaron a hacer unas viñetas sobre la muerte de, mandé un par de ellas sobre la muerte de Forges y le hice una caricatura en el día de Segovia, como visteis. Sí, le conocía, era un hombre que había calado mucho con su lenguaje y sus monigotes tan narizotas. Tan propios, ¿no?, porque yo creo que cada uno tenéis vuestra seña de identidad, ¿no?, y eso es lo que os hace únicos, además de vuestra firma, ¿no?, el que tú ves una viñeta de Mingote y sabes que es de Mingote, ves una viñeta de Forges y sabes que es de Forges y ves una viñeta de José Orcajo y sabes que es de José Orcajo. Sí, cada uno tiene su estilo. Mingote era un dibujante excelente, pero excepcional, pero era muy barroco, era una pluma recargada y, oh, oh, pero, bueno, bien. Forges era... él decía que no sabía dibujar, eso es mentira. No sabía dibujar, a lo mejor, como puede saber dibujar un dibujante artístico, no, pero sabía dibujar lo suyo, que era lo que... Hacía monigotillos, nanarizotas también. Yo soy más narigudo, aunque él, en mis personajes. A mí se me ha tachado de pertenecer a la escuela de la bruguera. Bueno, pues a mucho gusto. Estuve en la bruguera en el último momento, en los últimos tiempos, ya cuando se estaba desapareciendo. Bueno, pues se ha aprendido de la bruguera, otro ha aprendido de otro. Lo que pasa es que hay que saberse desprender un poco y coger tu estilo propio, y eso se hace a base de práctica. Eso es el sello, ¿no?, de cada uno. Hemos hablado de la competencia o no competencia, ¿no?, que teníamos en este sector del humor gráfico, de que si te van, pues como se dice, ¿no?, que se fue a Sevilla, perdió su silla, pues que lo mismo te puede pasar, como en todo, ¿no?, en la vida, que hay que estar muy pendiente y muy encima. Pero es que además tenemos un problema, y es que casi no hay humoristas gráficos jóvenes. Claro, porque tampoco hay medios. ¿Qué revistas hay? El jueves, es que no hay nada más que el jueves. Y bueno, el jueves tiene ya un estilo que solamente pueden ir los que van al estilo del jueves. Y en periódicos muchos no meten viñetas. Entonces, no hay mercado, y como no hay mercado, pues tampoco salen dibujantes. Eso sí, salen mucho en las páginas de internet, en páginas web, en dibujos, en sus blogs, y todo eso salen muchos, pero son poco conocidos. Hubo una generación hace, pues la generación que empezó con la Codorniz, que luego otra, la del jueves, que sí, fueron, marcaron época, pero ya no. El dibujante de humor, a lo mejor es una especie extinguida. Además, es que muchas cosas las hacen ya con montajes de imágenes, con Photoshop y todo esto. Y además, volvemos al principio de la entrevista, que bien lo ha dicho José y lo ha remarcado, porque no hay lugares donde se enseñe, y hacen falta para todos aquellos que se quieran dedicar a esto y que les guste, que sean seguidores de todos vosotros. Sí, claro, pero a lo mejor es que como tiene poco mercado, pues tampoco hay lugares donde se enseñen. Pero, repito, todo es cuestión de que hubiera más revistas. Pero la prensa no pasa por sus mejores momentos, que no lo sé, vosotros lo sabréis. Yo hablo de la prensa humorística, por lo menos. Bueno, para eso, tenemos la primera colección, que por lo menos nos enseña en esta primera parte, a dibujar la cabeza, a dibujar la expresión. Que además, como hemos dicho antes, es una de las cosas más importantes, porque es en la que vemos rápidamente de quién estamos hablando. Muchas veces no. ¿Cuántas veces no habremos visto a políticos muy, muy conocidos, dibujados por Forges, por Mingote, por Orcajo, y decimos, aunque no ponga quién es, ya sé de quién se está hablando, ¿no? ¿Cómo recuperáis esas formas de expresarse y esas expresiones, no? ¿Te has llevado, José, así ya por indagar un poquito más, alguna riña o alguna llamada de teléfono de algún político, de alguien que se haya sentido ofendido? Dice José, uf, uf, si yo te contara. Y algunos me han retirado la palabra. Quiero decir, mira, había un establecimiento hostelero en pleno centro de Segovia, no doy más señas. Y el dueño y yo éramos amigos porque nos conocíamos desde muy pequeños. Y le metí unas cositas en el periódico y cada vez que me veía pasar por la calle, adentro se metía, ¡oh! Hacía un gesto y se metía por adentro del establecimiento y no me querían ver. Llamadas de teléfono también. Pero ya esto empezó pronto, cuando trabajaba en el norte de Castilla e incluso me pusieron silicona y palillos en la cerradura de la puerta por un... Claro, acababa de morir franco y no se podía hablar de estos temas y hice un chiste al respecto y allí fue gordo, sí. Pues ahí queda esa, menos mal, que ya hemos pasado esa transición y esa época, ¿no?, de esa censura. Y en cuanto al otro, ya te digo, alguna llamada por teléfono de gente muy enfadada. Luego también, como digo, he tenido buenos momentos y sentí que lo he agradecido y me han llevado incluso algún regalito. Bueno, hay que aprender a reírse de nosotros mismos, ¿no?, que yo creo que mucha gente no sabe, ¿no?, el que vemos una viñeta y ya se están metiendo con nosotros. Oye, ¿no?, que al final el humor gráfico está hecho precisamente para eso, para reírse y hay que reírse de uno mismo, aunque, bueno, eso es difícil, ¿no?, de aceptar, José, reírse de uno mismo. Sí, de uno mismo. Yo creo que no me río de mí mismo. Y en cuanto al otro, hay que también distinguir si la persona a la que te metes con ella es político o no político. Si no es político más que meterte, puedes hacer una gracieta. Por cierto, hubo una vez que hice sobre las adopciones a niños de otros países y una mujer me escribió muy airada. Y la dije, pero si una sobrinita mía también es adoptada y no es de aquí. Bueno, pero no lo entendió bien. Bueno, pues a los políticos les puedes dar un poco de caña porque por eso también ellos son unos pesados, ¿no? Pero a la gente normal, pues hay que tener un poco de cuidado. Bueno, ¿y todo eso cómo se consigue? Pues aprendiendo a dibujar el humor. Que si es difícil hacer humor, pues más todavía dibujarlo. Porque, como decíamos antes, en un golpe hay que ver rápidamente de quién nos estamos, no riendo, pero haciendo humor, ¿no?, vamos a decirlo así. Mira, el libro que tenemos aquí, pues más que hacer humor, aprende a dibujar humor, pero es a dibujar. Entonces empezamos por la cabeza. Mira, todas estas cosas de la cabeza que veis aquí... El 6 y el 4. El 6 y el 4, la cara de tu retrato, que por aquí sale. Todas estas formas de dibujar la cabeza las pongo aquí, pero son mentiras. Esto no lo hace nadie. Ningún dibujante de humor hace esto. Esto lo puede hacer un principiante. Esto es lo que se llama, perdón que te interrumpa, José, guía rápida, de dibujo de humor. Guía rápida, guía lo José Orcajo. Por cierto, que esta mañana me han ido a hacer unas fotos de vuestro periódico del día y sí lo he hecho porque había que hacerlo, ¿no?, pero no. O sea, el dibujante de humor va directamente al... Bueno, pero los profesionales, José, si tú tienes que empezar desde cero, pues hay que hacerlo bien, hombre. Véndete, José. Mira, con el 6 y el 4 hubo un dibujante que se llamaba Toffer. Fíjate la de cositas que hice con el 6 y el 4. Y este ya no lleva el 6 y el 4, lleva la A, el 3, el A, la O, este ya no va más. Eso ya es otro buen nivel. Mira, estas son las expresiones, es muchísimas. Me ha llamado mucho la atención, ¿no?, esta parte, cómo cada expresión es una emoción. Claro, sí. Aquí distingo yo entre emociones, sentimientos, estados de ánimo y tal. Por lo menos lo que dicen los demás. Pero el dibujante no tiene por qué distinguir, simplemente hace expresiones. Entonces, que sea sentimiento, que sea estado de ánimo, que sea gesto o mueca, pues no le importa. Lo que pasa es que tiene que saber hacerlas. Por ciento y pico, ya te digo, ahí. Bueno, hay miles y miles, además. Hay miles y miles, sí. Y que va a haber más volúmenes, que empezamos por la cabeza, como las casas no hay que empezarlas por el tejado, pues esto es lo mismo, vamos a empezar por la cabeza. Y irán viniendo otras colecciones para que todos los que quieran, que hay pocas facultades de esto, que no os enseña, pues todos los que quieran aprender, todos los seguidores de Forges, de Mingotes, José Urcajo, ahora van a poder hacerlo, José. Y a ver si conseguimos que se mantenga un poquito esto del humor gráfico, que a todos yo creo que nos gusta mucho. Vale, pues muy bien, pues gracias por todo. José, muchísimas gracias y nos vemos, nos vemos por la redacción y te vemos todos los viernes en el Día de Segovia a través de tu viñeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, adiós. ¡Gracias!